El jefe del gabinete ministerial, Vicente Ceballos, arribó a la ciudad de Pucallpa para supervisar la entrega de equipos e insumos médicos para combatir la COVID-19. Además, recorrió el principal centro de abastos de esta ciudad, donde pudo constatar las medidas de seguridad que se habían implementado entre estos comerciantes para evitar el contagio del coronavirus. Desde Lima trasladaron un ventilador mecánico, cinco ventiladores, 4.750 pruebas rápidas y equipos de protección personal que reforzarán el sistema de salud de la región Ucayali. En Piura, el ministro de Vivienda Rodolfo Yañez llevó un lote de 55.000 equipos de protección como mascarillas, guantes, mamelucos, entre otros implementos. También trasladó más de 16.000 pruebas rápidas para la direza Piura, así como artículos de desinfección. Por su parte, el gerente central de prestaciones de salud, César Carreño Díaz, entregó un nuevo lote de 20 toneladas de insumos médicos y medicinas. Además, informó que próximamente se instalará el hospital de construcción rápida con 100 camas para pacientes COVID-19. El funcionario adelantó que la nueva infraestructura será levantada en un área contigua al hospital José Cayetano Heredia y dispondrá de flujos de acceso diferenciado para pacientes y personal de salud con el objetivo de evitar la propagación del virus. Dijo también que se implementará un centro de atención y aislamiento temporal, similar al que existe en la Villa Panamericana, el cual contará con 50 camas para la hospitalización de pacientes COVID-19 que requieran cuidados mínimos.